¡Está empezando! ¡Qué curiosa trayectoria para un cometa! Esperen, ese no es un cometa. ¡Viene hacia nosotras! ¡Quítense de ahí! ¿Todas están bien? Casi quedamos hechas pedazos por un oso de peluche. Aquí vamos otra vez. Sí, esa fue una entrada dramática. ¿Por qué no están asustadas por un oso de peluche que cayó del cielo? Esperen. ¿Esto tiene que ver con las sorpresas? Queríamos decirte esta noche. Somos como... heroínas de mundos de sorpresas. Los objetos como este aparecen y abren portales a mundos de sorpresas que necesita nuestra ayuda. Hasta ahora hemos ayudado a varios. Acampar tal vez no te agrade, pero puedes ser una heroína de un mundo de sorpresas. Vive una aventura con nosotras. ¡Claro! ¡Podemos ir! Este lugar no solo se siente pequeño, también mágico. Hablando de algo mágico, ¡miren! Me alegra que vinieran. Y trajeron una nueva amiga. Sus altezas, Roller Ruby y la princesa de Tropitopia, permítenme presentarles a la duquesa Bella. Les damos la bienvenida al paraíso de pijamadas, donde las estrellas siempre llueven. Un mundo de sorpresas donde podemos desvelarnos y divertirnos con magia. Y es por eso que las llamamos... ¡Gracias!